canal de YouTube, Luna TV, canal cincuenta y tres. Todos quieren opinar, ahí están los números en pantalla, comience ahora a marcarlo. Los opinadores están al aire, quiero tocar el tema. El tema del caso Coral, del PEDCA y de Conani. Sí, José. Ahí te tengo una. José, debe ser un ser humano muy perverso, muy maldito, para usted sacar dinero de Conani. Ajá. A través de sus perfugios, a través de un entramado mafioso como el caso Coral. Ay, ay, ay. El señor de Asa, Núñez de Asa, Rafael Núñez de Asa, que era el director financiero del CESTUR, del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y de Conani, pero no aparecían los papeles. Te tengo una. No aparecían los papeles. Te tengo una nueva. Por eso el Ministerio Público no había hecho la conexión. No. Pero ya tienen carpeta a una ex administradora. ¿Tú sabes quién es? De Conani. ¿Quién es? La esposa de Rafael Núñez de Asa. La esposa. Míralo aquí. La esposa. No, en el caso Coral, Rafael Núñez, espérate, no, 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 viene ahí, viene ahí, dice, ven aquí. Nombrada en abril del 2020 como Presidenta Ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia Conani, Grevy María Cuello Coste permaneció cuatro meses en sus funciones hasta que fue sustituida tras el cambio de gobierno en el 2020. Esa fue la más reciente. La ex funcionaria es la esposa del ex director del cuerpo especializado de seguridad turística SESTUR, Juan Carlos Torres Review. Review. ¿Y entonces? Que es un entramado, José, pero sacar dinero de Conani. Pero metese a Conani. Pero lo que te estoy diciendo. Deben arder en el infierno. Hace unos minutos que publicaron esta información. Un momento. Y que usted vea que es la esposa de ese señor que está metido ahí. Porque también ese señor de ese tú está bailando en ese caso, en el caso Coral. Hola. Sí. Diablo. Diablo Dalio, de Bonao. Adelante, hermano, placer oírte. Ay, Bonao. Pero no del número 13, yo. Yo soy de Bonao, pero no del 13. ¿No te tocó ni colita a ti? No, no, muchachos. Aquí nadie vendió eso. Aquí en el banco de M ninguno vendieron eso. Taparon, se taparon. La banco de M se curó. La banco de M3 estaba bloqueado aquí en Bonao. No venía en ningún lado. Adelante, hermano. Tira. Habla del costo de la vida que nos está llevando Satanás, nos está llevando el leponio de los dominicanos. Dao al diablo. Al presidente que diga qué es lo que va a hacer con los productos de primera necesidad. Aquí vacuna. Me ha comprado en el supermercado y me costó 980 pesos el Yumbria 6. Sí. Ya usted sabe. Y en algunos lugares está a 1,050. A 200 y pico lo compras 300 y pico, 315. Aquí estamos en... La oferta y la demanda, dicen ustedes. Aquí estamos en vacuna. Habla. Hola. Dele ahí. Hermano, ¿cómo están ustedes? Bien. Oye, lo de este era recoger bocina. Lo de este no era para los delincuentes, no. Es que le decían ten bocina, era. Ten bocina. 20 pesos. Se le quiere, mi hermano. Gracias. Hola. Hola. Saludos. Sí. La verdad que ustedes saben, y el país, la mayoría, sabemos lo que es una plaza de seguridad, una plaza policial. Sí. Un supermercado. ¿Qué es un supermercado? Santiago es una plaza apetecible. Yo se lo dije, le gusta. Hay muchos cuartos. A los generales aquí, se hacen muchos regalos, los empresarios son espléndidos en Santiago. Como el regidor de allá. Sí, espléndido. Mucho, mucho, mucho por mucho. Mucha compra. Muchos regalos. Muchos wiki. Carro. Muchos romos. Petas. Hola. Gasolina. Oye, David, José. Sí. El único general que yo he visto como yo pobre fue el general Ayito. Esa es verdad. Después, todos los otros tienen millones en cantidad de muertos. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos hay presos del gobierno pasado y de este por corruptos? Hay un grupito. Hay un grupito del caso Coral y Antipulpo. Presos. Hay muchos. Con medida de coerción. Y el juicio de fondo vendrá un día de estos. Entonces, ¿a cuánto le han quitado un peso? Pero espérate hasta que no haya. No, no, ya dile que sí. Óyame un juicio, el final de un juicio. No lo pueden dar. No se lo pueden dar. Acá después hay que devolvérselo. Están sus propiedades incautadas. Pero en los otros países. No es así. Tampoco es así. Viejo, viejo. Viejo. Primero se incauta. El debido proceso y la culminación de ese proceso conlleva a que si el Estado ganó la causa al Ministerio Público. Todo eso viene, pasa en el Estado. Se le incautan. Hasta tanto no, incluso en total incautado. Yo voy a hacer cosas para terminar. Sí. ¿Tú crees que aquí, como estaban ustedes diciendo, podrá controlar un general grandito, como digamos? Porque el problema de aquí es en los cuarteles, en distintos cuarteles. Sí. Mira, en Cienfuegos hay un cuartel particular, que sea por lo que quiera. Es de barrio, es de la zona. Eso depende. Hay que no dar control para esos cuarteles. Gracias. Eso depende de la relación que tenga Báez Aibar con los coroneles. Los coroneles son los que mandan. Y los mayores que están en la zona. La rebelión de los coroneles se llama en Santiago. Buenas tardes, José David. ¿Cómo están ustedes? Hola. Habla. Buenas tardes, José David. ¿Cómo están ustedes? Bien. Ustedes no van a hablar del caso del médico que nombraron, que está deportado de los Estados Unidos, que nombraron para el sur, para allá. Dije que le quitaba la suella a los narcotraficantes. Sí, sí, pero eso es bien. A los narcotraficantes. Que él era un especialista en eso. Y jugó con Dene en Estados Unidos junto a su secretaria, a su asistente. ¿Y a dónde para que lo nombraron? Eso fue. En Baní me parece que fue. Tú te ríes nada más. Yo no voy a decir nada. Yo le doy saludos a ambos. Amén. La verdad, José y David, que uno oye cosas algunas veces que cualquiera se ríen. Yo estaba pasando un video hoy de Iván Ruiz atacando a un general porque tenía tres policías trabajando. Que a un general le salen de verdad. A un general le salen dos chocos y dos guayas y dos seguros de la casa. Sin embargo, él tenía dos oficiales en la casa. Y él no lo decía. Un video estaba pasando ahorita. Donde está atacando a un general llamado. Amigo José. Llamado Alejandro Lapa de León. El general tiene cuatro policías. Tres policías le salen. Porque ahora lo han oído de zamba a Iván. ¿A quién? A Iván. Ah, porque hay alguien. Pero hay gente. Iván el Terrible. Hay gente. ¿Cómo se llama? Iván el Terrible. Los rubios, esos rubios no son buenos. Iván el Terrible. Pero que cómo es. Hay gente que se han puesto bravos por la denuncia, por la crítica. Somos libres todos de expresar lo que sentimos. Al igual que él. Y hay que respetar. Y él tiene el derecho a defenderse. Ahora, eran o no eran escoltas. ¿Tenía o no tenía el privilegio? Estaban asignados a él. ¿Y lo del helicóptero era mentira o era verdad? Claro, claro, claro. No sé. Se lo dijo a su compadre. Que él haya hecho todos los bienes del mundo. O sea, el bien ayudando a gente. Eso es otra cosa. Pero que estaba disfrutando de eso. Bueno, no es mentira. Eso es así. Mire, me escriben desde Barahona. Me dicen que sí, que allí en Barahona hay mucho teteo. Ajá. Está lleno de gente sin papel, atracador y de todo. Ah. Que tendrá mucho trabajo nuestro amigo Ten. ¿Y él es duro en eso? Sí, él es duro en teteo. La cabaña que hizo, permitió el teteo, está cerrada. Cerraron a Etics. Etics. Está cerrada. Una multa ahora. Viene multa, según informaciones que tengo, y todos los que estaban presos allí, los que fueron agarrados, le cobraron una multa. Y los papás de los menores van con toy menores a unas charlas familiares que le van a dar la fiscalía. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Le metí en los cañones. Hay una información que nos llega también desde Barahona. Barahona nos dicen que hay una compañía, la empresa Belfont Enterprise, que está explotando los recursos naturales en el central Bauruco y Barahona. Me dice que me deja un video ahí el señor. Enterprise explotará la loma de Filipinas de Bauruco, el malecón. Una desgracia para Barahona. Atención al Biscuit que está en medio ambiente, Orlando Jorge Mera, que no ha servido para nada. No ha servido para nada, más que para teorizar, para teorizar. Quiere sacar a los agricultores de Valle Nuevo, pero yo quiero que saque también a los terratenientes, a los dueños de cabañas de lujo que hay en Valle Nuevo. Que deje eso limpio, que deje eso limpio. Mete la paga y la reto. Es a todos, es a todos. Exacto. A los campesinos que tienen 30, 40 años. A los pendejos. Sembrando ají, zanahoria, fresas para la calle. Y los dueños de esas villas que son millonarios. No aportan a la campaña. Ni son dirigentes políticos. Eso es verdad. Y no tienen millonarios que lo defiendan. Es para afuera que van. Ni ministros. Ah, bueno. Hola. Adelante. Diga. Lo que los departamentos investigativos del gobierno, si lo investigan minuciosamente, eso no hay ni que llevarlo a un juez. Si quieren conseguir lo culpable. Si quieren barajar, se lo dejan al juez para que se retire, que anda a un lugar. Se acabó. Y en el motel le gastaron 390 y pico. Ponle 400. Cuando Danilo llevó, haciéndole la campaña al PENGO, como 7 mil, 8 mil a Puerto Plata. ¿Cuándo va a ser los presos? ¿Y tú recuerdas cuando Roquelito también hizo un teteo allá en Puerto Plata? A la hora de la votación, ¿cuándo va a ser los presos? A nadie. Ah, pues entonces el pueblo ve eso. No es que uno hable contra el gobierno, pero es que si tú haces algo más grande que lo que yo hago, explícame. Cuando la familiar de la primera dama o de la vicepresidenta se casó, ¿cómo quedó eso? Bonito. Y calladito. ¿La familiar de quién? El pueblo ve y hace su diferencia. Gracias. ¿La familiar de la vicepresidenta? Que se casó y tiene derecho a casarse también. Ah, pero la vicepresidenta. Y le dieron los permisos de salud pública y le mandaron inspectores y todo eso. Esa es la vicepre. Transcurrió a pedir de boca. Esa es la vicepre. Sí, la dura. Sí, esa es la dura. La dama de hierro. La viudita del año. Eh, cuidado. ¡Hola! ¡Habla! La ruta electoral con Marco Martínez y Wilmer Lorenzo. Estoy platicando para la segunda temporada de la ruta electoral. A Wilmer. Oye, yo voy a hacer con Marco Martínez el conductor de la segunda temporada. Se está recuperando Marco Martínez satisfactoriamente, hermano. Queremos ver a la barba maestra con ustedes. ¿Cuándo ustedes van a comprarse y lo va a gastar de ahí también? Diga. Pócalo ahí. Lo invitamos un día. Marco es bueno. Marco es parte de esta familia. Oye, lo que hay. Dime, habla. Mira, yo creo que este gobierno se parece a un gobierno viejo, viejo, viejo. Usted parece a un gobierno viejo. Oye, yo nunca he oído tanta indignación de los compañeritos de abajo de la base. Lo va a gastar parte de tiempo. Yo creo que el león ya está rugiendo. Muy buena. Gracias. Y ellos que tienen poco soporte en la base. ¿Qué? El PRM. Poco soporte porque fue la sociedad civil que se echó esa candidatura al hombro. Hola. Habla. Adelante. Saludos. Te fuiste ahí. Qué pena. Entonces, ¿dónde fue que nombraron al doctor? Al doctor en Peravia. Entonces, el doctor, ¿cuál que se llama? El que borraba las huellas. El que borraba las huellas digitales a los narcotraficantes dominicanos. Que tenía un gran mercado, creo que en Bozo, en Filadelfia, por ahí. Sí, ese es el médico dominicano Montero Ramírez. Sí, Montero Ramírez. 61 años de edad. Ese mismo. Arrestado por agente de la Policía de Inmigración y Frontera en la ciudad de Boston. En Boston. Yo le dije que era en Boston. Pero, ¿y a qué fue que lo nombran aquí? ¿Embajador fue que le hicieron? No, no. Viceministro de Salud Pública, algo así. O director de una región ahí en el sur. ¿Cómo va a ser? Sí. Pero él pulgó su pena ya. Él no tiene ningún caso aquí. Bueno, porque aquí hay un refrán que dice que Pedro Huevero, aunque le queme en la boca. ¡Hola! ¿Cómo se siente? ¡Bien! Oye, David. Dime. Cuando tú estás construyendo un edificio, ¿qué es lo primero que tú haces? La base. Si tú no cuidas la base, sabes que el edificio va para el piso. Eso le pasa al PRM ahora. Las bases están disgustadas. Oye, y en cuanto a los policías, en Santo Domingo no va a pasar nada porque es que ellos saben. Hacen una diablura en un lado. Y los mudan para otro. Los mudan para otro lado. Y eso es un castigo. Cuando una vez les va mejor, es un cambio de eso. Eso es así. Es que no dan porque es que están sirviendo de seguridad y de baña perro, la gran mayoría. Están jugando carritos. ¡Habla! Bienvenido, hermano. ¿Qué dicen los llámenes de la comunicación? Bien, bien. Óyeme, me alegro ver ustedes, muchachos. Óyeme, José. Yo tengo una inquietud a ver cómo ustedes me lo organizan ahí. Ajá. Hace como 15 días, no me acuerdo, que el ministro de Salud Pública hicieron una encuesta con el hospital ese de niños. Ajá. El Arturo Grullón. Y exactamente, y esa directora salió muy bien parada, porque una señora que de mucho prestigio le hicieron, salió con un 95% de aceptación. La señora que hizo una buena gestión y estaba todo el mundo muy conforme con ella. Y ahora resulta que me entero de que esa mujer, que ahora la han botado de ahí, va a poner otra gente. Entonces, ¿de qué cambio vamos a estar hablando en este gobierno? Si esa señora está haciendo un buen trabajo ahí, ¿por qué la quitan de ahí entonces ahora? Politiquería barata y lucha de tendencia a lo interno del PRM. Óyeme, porque esa mujer, yo me puse a buscar la historia de ella. Y aquí, óyeme, es una señora en play, óyeme, con un 95% de aceptación tenía ella el Arturo Grullón. Hermano, es que si usted lo oye en los opinadores, usted tiene que creerlo, porque nosotros no inventamos. ¿A quién nos inventa con eso? No, no, yo no. Ni alquilamos la lengua ni el cerebro. A nadie. ¿Entendió? Oye, da pedaño. Yo me imagino ahora pedirle a Dios que esa vera no se mueve una tira ahora ahí. Bueno. Hola. Habla. Sí, señor. Pero dime qué movimiento que ha hecho el director de la policía. Yo quiero que me diga si en la policía no hay gente joven. Coño, nuevas, caras nuevas, caras nuevas, los mismos moviéndolos, moviéndolos de un lado a otro con las mismas mañas. ¿Quién promovió esa noticia donde dice promueven directora del Hospital Infantil de Santiago? Porque ese fue el chanchullo y que la vamos a promover, pero la directora de la dirección del hospital donde ella ha hecho un trabajo incomiable. Pero que la promovieron para dónde, si supuestamente ese puesto no existe. Habla. Una botella le pusieron. Hola. Saludos. José, ¿qué es lo que le pasa al perro huevero? Ah, que si le queman la boca, huevo y se come los huevos. Ok. Eso mismo le pasa al león, que el león no sabe gobernar. Solamente gobierna para un grupito. Es verdad. El primer error que puede tener huevos dominicanos es caer en ese vacío de nuevo. Sueña, Pilarín. Sueña. Pilarín. Ay, mi madre. Es que Leónel no reúne ya las condiciones para que este pueblo lo vuelva a poner como presidente. Y si estos siguen, ¿cómo van entonces? Otro nuevo. Porque no tenemos que salir a boca viejo. ¿Para qué? Hola. Complicame eso. ¿Nuevo? Sí, señor. ¿A figura nueva? ¿Tú crees que vale salvar, se salva en un gobierno de Leónel? ¿Quién? Con lo que le dijo Ricardo Valdonado en la Cámara de Diputados. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? Se salga mucha y una vez. ¿Eh? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que le dijo? Usted se recuerda cuando le acosé al Congreso, lo que le dijo Valdonado en su cara a él. Eso a usted lo amenazó así con los vehículos. Búscate el video porque tú verás. Eso lo va a costar. En un gobierno de Leónel, eso lo pensionó de una vez, no lo manda para su casa. Que lo hagan porque ya tiene tiempo de que lo pensionen. Dime tú, compras y contrataciones. Ay. Burlándose del decreto que emitió el presidente de la República, Luis Abinader. Pasándole por encima. Y el señor que dirige esa institución del Estado Dominicano está justificando que hay que comprarle a esa institución dos jipetas. Sí. Déjenme ver. Dos mil veinte. Sí, sí. Son tajos esas. Uh-huh. Muy buenas. El señor director tiene la imagen. Mírenlo ahí. Mírenla ahí. La que jipeta que él quiere, ese maldito. Ese la tajó dos mil veintiuno, dos mil veintidós. Oigan, que lo que quiere ese maldito. Eso cuesta un dineral. Carlos Pimentel. Mira qué. Mira qué. Porque eso es una bepia. Pues eso es lo más reciente que anda en el mercado. Es de ocho. Sí. Es de ocho cilindros. Pero que hay que. Es de más tecnología. Y a él, ¿qué le importa? Que sea de doce, de veinticuatro, de treinta y dos. Malditos mil veces, malditos. Cuando están en la oposición o cuando están fuera del gobierno. Tú los escuchas pontificando. Hay que reducir los gastos superfluos. Sí, sí. Hay que eliminar los viáticos, las compras innecesarias. Si él quiere dos jipetas del año. Póngamele la foto, que yo quiero ver ese individuo ahí. Póngalo ahí. Póngalo. Porque ese señor se ganó el odio del pueblo dominicano. En momentos de pandemia. En que la gran mayoría de los desvinculados de este gobierno. Incluso hasta propios parreemistas. Que están mandando para su casa. Comer arroyo habichuelas y aparece. Que no hay dinero para los subsidios. Que no hay dinero en República Dominicana. Para mandarle las ayudas a la gente del pueblo. Este barbarazo quiere andar en un atajo. Oiga, ¿cuánto cuesta? José, son seis millones de pesos. Seis millones de pesos. Pero que yo te estoy diciendo. Pero ese señor gana suficiente dinero. Para que de su propio dinero él compre un vehículo. ¿Usted quiere un vehículo así? Compralo con los cuartos suyos. Que el gobierno se lo dé. Qué bonito. Deberíamos tener ahí son Toyota Corolla y Jipetica. De un millón de pesos y un millón y medio. De ahí para abajo. De ahí para abajo. No pueden llegar estos funcionarios. A las instituciones públicas. A acabar con las instituciones. Una. Un vehículo de alto cilindraje en un momento. Que estamos tratando de economizar dinero por la pandemia. Austeridad. Hay un decreto reciente que lo dice el presidente. Venga acá. Entonces la palabra del presidente no tiene peso. Es que le ha faltado pantalones. Coño, al presidente de la república. Y lo he dicho mil veces en este programa. Y lo voy a repetir. Y el ministro administrativo. ¿Qué dice entonces? Que el ministro administrativo. Paliza no dice nada de eso. ¿Pero qué va a decir Paliza? Hay un decreto. Porque es un empleado del flojo. Oiga, a mí no estoy ofendiendo al presidente de la república con eso. No vengan a decir ahorita que estamos ofendiendo al presidente. El problema de esto es, señor presidente. Que hay que actuar con mano dura. Una persona así que usted acabando de dar unas declaraciones. De que el país entra ahora en una recesión. De que vamos a comenzar a recogernos los fines de semana. Para gastar menos combustible. Este barbarazo le deja pasar a usted. Una compra de dos jipetas. Pero no dos jipetas cualquiera. Y lo autorizó el ministro administrativo de la presidencia. Así no. Jimmy Neutrón, alias Paliza. Así no. Oiga lo que dicen ellos. En una comunicación oficial. Lo que alegan ellos. La institución cuenta con la apropiación presupuestaria. Y la autorización emitida por el ministerio. El ministro administrativo de la presidencia. Así no. Fecha del pasado 14 de junio. Es decir que es reciente. Sí. Es reciente. Hace una semana. Hace una semana atrás. Una semana. Y el presidente. Y el presidente hablándonos de austeridad. Pero que se supone que el presidente de la república. Nos están engañando. Antes de someter ese plan de austeridad. Conversó con los ministros. Es que se cae todo, José. Exactamente. La palabra del presidente. Oiga, me tumba todas las licitaciones. Todos los inventos. Pero parece que en el partido que nos está gobernando. La palabra del presidente no tiene ni voto ni voto. Hola. Yo quiero que tú me expliques algo. Dime. Porque son cosas de niños. ¿Cómo ese presidente de la Junta Central Electoral? Ya hay millones de gente observando. ¿No le creen que una cosa así, tan transparente, que se vea aún lejos. ¿Cómo le creen que no lo iban a detectar en esa trampa? Eso es cosa de niños. Dime. Para mí, ahí lo metían ahí medio. Eligen algo así para que tú caigas. Eso fue. Pero, ¿cuál es el caso que tú estás mencionando, hermano? Estamos en el aire. El fraude que hice de la lotería. Ah, el caso del 13. El caso 13. El caso del 13. Hay millones de gente que está observando eso. Sí, lo que pasa es que es un sinvergüenza que le da lo mismo, una vaina como la otra. Las neuronas le fueron de vacaciones, fue. Eso no lo hizo el mundo. Eso. No va a ver que está haciendo un fraude ahí. Una vez atapada. El sinvergüenza es así, hermano mío. Yo lo que te digo es una cosa. Yo no estoy enfocado en el caso 13, ni en el Coral ahora mismo. Ese caso de ese señor. Carlos Pimentel. Carlos Pimentel. Óigame, por Dios. Compras y contrataciones, entonces. ¿Qué le dejan entonces a las otras dependencias, a las otras instituciones del Estado? No, no, no. Aquí hay unos viejitos y unos padres de familia que las comidas en las escuelas de este país, las raciones alimenticias, si usted no va el miércoles, que es el día que le toca, no se la dan a la familia. Y este pensando en Gipeta. Coño, y este barbarazo pensando en Gipeta. ¿Dónde están las ayudas de los planes sociales de la presidencia? ¿Dónde está el fase que se le está entregando? No me entreguen el fase, pero la tarjetica solidaridad. Que hay problemas en Santiago. Que el sistema todos los días tiene problemas. Cada vez que ve un viejito de esos, ah, que ahora van a censar para donde usted vive. Mientras ese barbarazo, póngale la foto, señor director, carajo. Póngasela ahí, póngasela. ¿Este barbarazo aparece con esa vaina? Así no. Carlitos, así no. Y ese viene de participación ciudadana. No. Acostumbrado a lo bueno, sin trabajar, sin dar un golpe. Pero cómprate una otra guagua que no sea esa, más barata. Muy cara, muy cara. Hola. Dale. Así no. ¿Y se cree que uno es pendejo? Habla. Tenemos esta, señor director, dígame. Buenas tardes, doctor. Daniel Ayer y Alvaro. Bienvenido. Gracias. Voy a ser preciso, conciso y directo al punto. Esos cambios o ajustes del director de la policía es como el jarragán que no le gusta lavar. Se quita la media y coge entonces otro par de media del mismo hamper de la ropa sucia. Buenas tardes. Gracias. Eso es verdad. Eso es una verdad. Hola, habla. Buenas tardes, David y José. ¿Cómo están? Bien. Oye, yo diría que aquí nosotros tenemos que ponernos, caminar de rodillas para que los chinos, los chinos, los chinos ponen una nueva vacuna para los políticos dominicanos. Que desde que se la pongan, le cause cáncer en la garganta. Porque ellos están excavando con nosotros, los pobres, y no se están dando cuenta de que arriba hacia los cielos hay un Dios. La justicia divina llega, tarda, pero llega. De la única que no nos afamos aquí es de la justicia divina. Tarda, pero llega. Hola. Habla. Adelante, buenas. Saludos. Venga, otra. Hola. David. Sí. Pero el gobierno es lo que tiene que dotar a los funcionarios públicos. De esos carritos eléctricos, Nissan Lee. Sí. O de los carros coreanos que están gochando. Eso es lo que se merece. Ajá. Y ellos invirtieron cuatro en la campaña para eso. Oye, qué jipeta. Eh. Oye, qué jipeta quiere ser. Eh, eh. Un atajo. Así es bueno. Adiós. Una jipeta del año. Ah, está yo. Mire, mire, mire. Mire qué máquina es. Uh. Ay, compre. Tú estás viendo, cariño, lo que es. En fin, leete. Ay, mi madre. El sueño de mi vida. Eso da pena. Eso da pena. Eso, eso hasta me da pena. Porque es. Cómo hay que ir. Cómo hay que ir. Cómo hay que ir. Dos vehículos. Dos vehículos así. De esa magnitud. ¿Cuántas fundillos tiene él? Que quiere dos, dos de esa jipeta. No, eso es para otro más de lo que está ahí dentro. Para ahí el compañero. Para la esposa será. Para la esposa. Y el país aquí, que ya nos enviamos. Ah, coño, bro. Con todo alto y todo. Pero bueno. Como defraudan, como defraudan a la sociedad estos tipejos. Son un chupa sangre y ya lo saben. Que ponlo floja de su bolsillo. ¿Por qué no lo compran él? Ah, no. Es que sale mejor ordeñar la vaca ajena que la mía. Hola. Habla. Hey. David. Sí. Ustedes se ponen a hablar de porquería. Esa es una caballada. Eso es lo que son simples. Un millón, cuatrocientos mil pesitos. Eso lo tienes tú. Lo tengo yo. Ah, hey. Para un funcionario. Espérate. Tráeme una. Tráeme una de un millón. Que yo te la voy a comprar un millón y medio. ¿Sabes cuánto? ¿Cómo se cuenta un millón? Tráeme una de un millón y medio. Que te la voy a comprar ahora mismo. Esos son de los que se ha economizado en compras y contrataciones. A mí no me importa que se lo economice para gastárselo. No, no, no. No para gastárselo. De hecho de eso. Pero esos son pescaminutos, David. No. ¿Sabes por qué? Oye, las Chevroles nada más son grandes. Pero eso es barato. Pues tráeme una de esas. Pero qué disparatoso. Que me traiga una de esas. Papá, óyeme. Tráeme una de esas. Una guagua de esas cuesta cien mil y pico de dólares. Esa es la guagua de esas cuesta cien mil y pico de dólares. Esa es Pallamoto 2021. Eso está acabado ahí a millón y pico. Mi amor. Anda, ve allá y tráeme la que yo te la voy a comprar aquí. Gánate un nochelito. Hola. Millón y medio. David. Sí. Es que tienen que ser dos jimpetas de la grande. Una para la mujer y otra para la querida. La querida no. La quiero. Vamos a la pausa, señor director. Acuérdela el Patreon a la gente. Sí, el Patreon, señor director. Pájese con el Patreon ahí. Póngame el Patreon para que la gente entre. Únete a la familia de los opinadores en patreon.com. Cuando entres a patreon.com, vas al buscador, al navegador y pones los opinadores. Que aparece inmediatamente para que seas un mecenas de este programa. Para que sigamos creciendo, para que este contenido, con tu apoyo, siga llegando más lejos. Ya volvemos. Dale ahí. Adiós. 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 打ена.